¿Por qué aún cierras dentro de tu pecho todos los batidos de mi cuerpo? ¿Por qué no dejo de sentir que todavía tomas parte de mi piel? ¿Por qué decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto un cuerdo? ¿Por qué intentamos avanzar mirando de reozo lo que pudo ser? ¿Por qué las cosas que arreglamos al besarnos las rompemos con palabras? ¿Por qué siempre te digo a Dios el corazón me dice inténtalo otra vez? ¿Por qué parece que solo nos entendemos con las luces apagadas? ¿Quién diabos sabe calcular que en la distancia queremos mantener el corazón? ¿Por qué es tan raro que el amor siempre resiste mucho más del corazón? ¿Por qué hay cuestiones en mi piel que solo pueden respondérmelas tu piel? ¿Por qué si vuelves a mandarme algún mensaje se te rompen las costuras? ¿Por qué hacemos cosas que juramos que no llegaríamos a hacer? ¿Por qué si no sientes lo de siempre tus ojos me dicen ya no me haces falta? ¿Por qué si siento lo de siempre no me atrevo a decirte que dame? ¿Por qué será que la felicidad ya nunca nos devuelve la llamada? Creo que llamaría a esta canción las cosas que no pude responder el corazón Es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para septiembre el corazón El corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para septiembre el corazón Que sale a caminar con los gordones desatados el corazón Será los restos de un tapete que no ha cicatrizado El corazón parece ser que está empeñado y que lleguemos tarde El corazón que ya se ha acostumbrado a caminar sobre el alambre El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón ¡Oh! 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 ¡Oh!